A ver habla, habla hijo ¿Qué cosa? Ah, te gusta la cámara, ¿no? Ah, sí, te gusta, está mirando la cámara A ver, sigue, sigue a ver Qué cosa Ah, le está diciendo gracias a tu tío Pepe De repente crezca y anda un par de meses De repente no, un par de meses ya no le va Y crezca hasta tres años, no, tres años no Ella tiene tres años Pero sentadito Pero la pregunta es, ella se duerme, ¿no? Claro, también, ¿no? Ese fue el que me trajo mi suegra, Dayana Pero grande también, uno de ese, George Fox Y todavía, este, la llevas en el coche Ah, es que esto también se puede usar como bastón Creo que el coche bastón le dicen, ¿no? O sea, sí, totalmente Y casi sentadito Va a tirar la convención Tengo que ir, tengo que mirar la cámara La cámara, le llama la atención la cámara Le llama la atención la cámara, hijo, ¿no? Papá, sí Voy en mi camino Tata, tata Venga, vamos, vamos La majita me quiere decir A ver, para así Tienes que terminadita, bella Tú eres una niña bien ordenada, ¿no? ¿Ahorita me voy a dar? No, te vas Sí, a ver, vaquita, habla Si, no, me han chocado porque ya era mi grande A ver, habla Hola muchachos, ¿estás preocupado? ¿Estás aburrido? Ahí ya vas a estar más tranquila, ¿no? O sea, la pones ahí o la pones ahí y te vas a comer allá y está a tu ladito Claro ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? A ver, habla, hijo ¿Te parece a tu papá? Qué chiquito eres, tío Te voy a alcanzar A los 10 años te va a pasar A ti al año te va a pasar No, se lo metes a esa señora Andrés A los 10 años me pongo escarcha de mi polo Porque el hijo de Lidia tiene 7 meses, ¿no? 8 Estás bien cuidadito, tu mamá te cuida bien Sí 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 Sí, tu mamá Tienes que irse a trabajar tu mamá de acá, ¿no? Estás a quedar con tu papá Tu papá coquito ¿Sí? Sí Pues ya está gritando ahí, ¿sí? Sí Sí, ya salió a jugar Sí Sí, muchachito, voy para acá A ver, despídete, despídete Chao, chau Vamos a colgarlo en YouTube para que te conozca la familia ¿Tienes que hacer coco para la foto? Chao, muchachito Ay, 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 lo coco O qué es el que se hace Gracias.